Música 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 Muy bien soldado, marca un punto de descenso para tu equipo Música Atención, gas acercándose a la zona segura Entrega de efectivo en camino, somos ricos Música Contrato de reconocimiento asegurado Música A la siguiente área, protegamos el perímetro Música Música No las agarres porque te quitan vida El objetivo principal es eliminar hostiles ¡Al ataque! Entra a nuestra causa Te quitan vida, me han negatido Pregúntale, Valdez, ahorita se murió con una de esas Y valió verga Objetivo principal cumplido, información de reconocimiento asegurada Contrégate armamento en camino Ahí viene el gas Nada Ya tenemos para las armas, véngase Vámonos porque el Woody está allá Entrégate armamento en camino ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Suscríbete! 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 ¡No! ¡Munición de gran calibre aquí! ¡Sí! UAV sin combustible, regresamos para reabastecernos ¡Hay munición de gran calibre aquí! ¡No! 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 ¡Suscríbete! ¡No! ¡No! Se conectaba, se conectaba, me dijo Que alguien tome ese blindaje Ya que el Woody empezó con su escalada Ya se va Contrato confirmado, vamos a trabajar Caja de suministros, vamos a asegurarla Suministros marcados Pueden matarlas, no se agarre Reubicando zona segura Agárrenlas, güey Que alguien tome eso Vámonos, vámonos, van bien atrás Si alguien tiene para un WBX que lo compre No, yo no Véjate para acá Ya se está avanzando Mira, hey, hay pinche Woody Mira, agarra ese sniper, mene Hay que entrar en la zona sec Marcando fusillas alto Ya ves como si me dan mis armas Si, pues van llegando y agarran Y estos vatos A ver, compren uno, güey Porque yo las agarro Pues yo agarre la caja, güey Vendedor aquí, preparenos el equipo Hay gente allá adelante UAB aliado arriba A cazarnos Marcando vendedor Hay que reagroncarse aquí Contrato incumplido Olvídalo Ahí están los vatos UAB enemigo activo Estableciendo destino Me quedé atorado Puta madre Me reviven Ahí viene un carro Ahí viene un carro Un tiro Hay que reagruparse aquí Tengo gente a la izquierda Puta madre Toma No ha traído nada, no ha traído ni Si sobrevive Te ganaste Comenso una pelea Prepárate para el car Sigues tú ¡Gana aquí y volverás al combate! ¡Pierdes y tu lucha habrá terminado! ¡Es hora, soldado! ¡Destroja! ¡Suséate las manos! ¡Bien hecho! ¡Vuelve a la pelea! ¡Que alguien tome eso! ¡Joder, chingas de tu madre! ¡Localicé un contrato de carroñero! ¡Gracias! ¡Vuelve a la pelea! ¡Pierdes y tuve! ¡Vuelve a la pelea! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Encontramos todas las cajas ¿Qué pasa? ¡Suscríbete al canal! 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 Nada, güey. ¿Ya volvieron a chingar todo? Estamos ahí, güey. Tengo dinero para placas y... ¿Escuchón, paracaídas? No puedo esconderlo. ¿Qué arma es esa? ¿Ahí hay placas? ¿Helicópteros de suministros en camino? ¿Cargamento poco común? A ver. Esperen, esperen, esperen. Ahí hay gente, ¿eh? ¿Hay gente? Hay que regrumparse aquí. Allá arriba. Ya se está avanzando. ¿Vivieron alguien aquí, güey? ¿Qué pedo? No, man. No, man. No, man. Los pibes entrando al área. Vigilen el cielo. Paras. ¡Heliz! Lanzando una desfragmentación. ¿Es el arma del Terminator o qué? No, es la nueva... Vamos a morir aquí, amigos, ¿eh? Solo quedan 10. A mí no me vieron, güey. Yo me vieron... Me hubieron matado fácil. Y el Pifas les estaba dando la espalda, güey. Eh. Quedan nada más 6 güeyes. Ah, chingazón de varios equipos, ¿eh? Ahí tenemos gente arriba. Hay gente arriba. ¿Quién tiene granada? Sí. ¡Regumentación, Bob! ¿Lo marcó? ¡Por ahí! Quedan nada más 4 güeyes. Son 5 equipos. Somos el único completo, se me hace. ¡Bindaje aquí! El Pifas avanza. Nueva zona segura localizada. Vean 3 güeyes. Somos el único equipo de 4, ¿eh? ¡Por ahí! Somos el único de 4, ¿eh? Marqué el punto de reunión. ¡Hice contacto! ¡Ya se está avanzando! Aguántenlo, aguántenlo. ¡Reunámonos ahí! ¿Por qué lado? ¿Ezquierda o derecha? ¡Un hostil detectado! ¡Reunándonos ahí! Estableciendo destino. ¡Quedan 5! Yo lo veo. ¡Ya lo vi! ¡Ahí están en la primera de la piedra! ¡Listo para pelear! ¡Allá, allá arriba! Estableciendo destino. Cuidado a la derecha. A ver si me sale por la derecha. ¡A ver si me sale por la derecha! Este fue el GASPER, güey. ¡Pinche Indy, chiripa! ¡Todos muertos, güey! ¡Oh sí! ¡Pero es para lo que alcanzamos, amigo! ¡Aquí lo puse! ¡Ja, ja, ja! ¡Y si las hice en pifas, eh! Yo lo vi, lo vi, lo vi que hice en los videos Ojo Espérate, espérate, no le quiero, quiero ver si matamos algo Quiero ver si matamos algo Para que comas chetos de hace 15 años Eh Woody, estoy fuiste el li...